Estamos haciendo una invitación a vivir, disfrutar y sentir Juárez en Juárez Juan Gabrielísimo, 2024. El tan esperado evento de este año, la verdad es que nos tiene sumamente emocionados porque es un homenaje, es un homenaje con un sinfín de actividades inspiradas sobre todo en la música, en la historia y el legado que nos dejó Juan Gabriel. Y sobre todo resaltar las bondades de lo que es nuestra frontera. Hemos tenido la magnífica oportunidad de estar en lugares donde nos permite a nosotros como frontera ponernos en el mapa, pero en el mapa no como hemos estado acostumbrados durante muchos años. Y lo seguimos viendo, todavía hace poco recibimos aquí algunas personalidades y que les decían no vayan a Juárez porque es muy peligroso, porque todavía nos siguen tachando y estigmatizando con esa imagen que teníamos en el 2010. Y ahorita este evento, que es ya el tercer año que lo realizamos, pues nos podemos dar cuenta que estamos mostrando otra cara a Juárez. Así es que en ese tianguis turístico, que ahorita lo van a explicar, sí o no, pero bueno, entonces sí lo voy a decir, a lo mejor me van a regañar. Pero se tuvo una gran oportunidad de ir y exponerle a nivel nacional este evento en el cual pues dimos a conocer Juárez Juan Gabrielísimo y esto está impactando de manera positiva en todos lados. ¿Por qué? Porque ya la gente de fuera se está preparando para venir a Ciudad Juárez. La tercera edición de Juárez Juan Gabrielísimo es una realidad gracias al cariño, al entusiasmo y a los de los juarenses y sus artistas, así como de los fans y talentos invitados que vienen desde lugares lejanos a participar en los escenarios Juan Gabrielísimos. Pero sobre todo destacar el talento local, el cariño por Juan Gabriel, logra unir a un público de diferentes ciudades que por medio de expresiones artísticas, deportivas y culturales participan por esta ocasión en 14 eventos que se realizarán a lo largo de 10 días. El acto protocolario de reapertura del museo de Juan Gabriel, da el inicio a esta gran semana de actividades. Hay que destacar también la hospitalidad y el cariño juarense que recibe a todos aquellos que nos visitan. Como ustedes lo acaban de escuchar, tenemos la magnífica oportunidad de poder reabrir el Museo de Juan Gabriel, gracias justamente a esa suma de esfuerzos que están realizando la familia Aguilera, el gobierno municipal y el Museo de Juan Gabriel. Es un evento sin precedentes, yo creo que lo hemos estado esperando todos desde hace muchos años, incluso Juan Gabriel en vida era un sueño que él pudo tener, el poder abrir justamente esta casa. Y hoy con ese esfuerzo y esa gran entrega que se dio por parte de estos tres entes y sobre todo encabezada por nuestro presidente municipal, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, hoy puede ser ya una realidad. Los invitamos a disfrutar de las calles de Ciudad Juárez, que se llenarán de música con las canciones de Juan Gabriel, en este gran homenaje al artista que con su sencillez e increíble talento siempre resaltó lo mejor de esta nuestra ciudad. Los esperamos en Juárez Juan Gabrielísimo 2024, que se realizará del 23 de agosto al 1 de septiembre. Gracias por ver el video.